Brian Segura, el argentino Luis Ignacio Acef, Guido Jiménez y un juvenil. Así se la jugará el municipal Pérez Celedón en el departamento de porteros para el torneo de apertura. Segura tiene experiencia en primera y en la selección juvenil. Acef es un experimentado guardameta en su país. Yacone se siente tranquilo en esa zona del campo. Nosotros contratamos a Luis Acef, un jugador de experiencia. Sabemos que Brian Segura viene pisando fuerte. Es un arquero muy joven, con mucha capacidad, mucha calidad. Y bueno, él va a haber una competencia ahí para que salga lo mejor para el equipo. Las decisiones se toman en función de lo colectivo y no de lo individual. Guido Jiménez tuvo chance en la segunda división con Curridabad y ahora regresó al municipal Pérez Celedón para esta campaña. Seguido va a ser el tercero. También viene el muchacho Justin de la U17, que está trabajando muy bien y que tiene muy buen perfil. Y vamos a seguir con esa línea de tratar de ir proyectando jóvenes. La incorporación del juvenil es un punto que el técnico quiere ir trabajando con una idea clara. Tener en algún momento un equipo netamente de la zona. Para el primer equipo, lógicamente, eso no es de un día para otro. Estamos trabajando muy duro en las ligas menores para darle el desarrollo necesario al futbolista para que tenga el nivel y la preparación que tiene que tener un futbolista de élite. Porque sí tenemos pensado que el equipo en el mediano plazo esté conformado por gente de la zona. En el caso del portero Luis Ignacio Acef, llegará hasta el próximo 28 de junio.